Para contarles que ante la alarma por el confinamiento de comunidades indígenas en Murindo, la Organización Indígena de Antioquia alertó nuevamente sobre la grave situación de orden público que enfrentan esta y las comunidades de Frontino, Dabeiba, Urrao y Vigía del Fuerte. Las comunidades indígenas están en medio del fuego cruzado, advierte la Organización Indígena de Antioquia. Estamos hablando de hechos que han sucedido en el municipio de Dabeiba, en el municipio de Frontino. Recientemente tuvimos un desplazamiento masivo de comunidades indígenas de resguardo Majorez en el municipio de Urrao, en el Bajo Cauca también se han presentado algunos hechos. Temen por sus vidas ante la presencia de hombres armados al margen de la ley en los resguardos. Pero en general todavía las comunidades siguen con este tipo de zozobra y el riesgo es latente. Mientras siga y permanezca la presencia de estos actores armados en el territorio, va a seguir el riesgo, digamos, de desplazamiento y confinamiento de las comunidades indígenas. Los indígenas hacen un llamado urgente a las instituciones y organismos del Estado. Que la institucionalidad atienda y de manera inmediata se implementen unos protocolos y unas rutas de atención pertinentes y adecuadas para garantizar la vida de las comunidades indígenas. Convocan de manera extraordinaria a una reunión entre autoridades y gobernadores indígenas para generar acciones urgentes.